Eterno a los temas viejitos Y suena Ay, ay, ay Tú eres la tristeza de mis ojos Que llora en el silencio por tu amor Te miro en el espejo y veo mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto De tanto que me duele desistir Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado Nunca Y estar mirándonos Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano Estaré Contigo Para seguir Amándonos Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado Desde ese día Desde ese día hasta hoy No soy feliz Y aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber hecho yo Más por ti Oscura soledad Estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste El más triste recuerdo De Acatulco Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado Nunca Y estar mirándonos Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano Estaré contigo Para seguir Amándonos Amor eterno The whole world turns blue There's a run-down bar across the railroad track I got a table for two Weighing back Where I sit alone And think of losing you I spend most every night Beneath the light of a neon moon Now if you lose your one and only There's always room here for the lonely Don't watch your broken dreams Dancing out of the beams of a neon moon I think the two young lovers Running wild and free I close my eyes And sometimes see you in the shadows They smoke me around No telling how many tears I've sat here and cried Or how many lies that I've lied Telling my poor heart She'll come back someday Oh, but I'll be alright As long as there's light from a neon moon Oh, if you lose your one and only There's always room here for the lonely Watch your broken dreams Dancing out of the beams of a neon moon Chute box plays on drink by drink And the words of every sad song seem to say what I think And it's hurt inside of me And it's hurt inside of me Ain't never gonna heal Oh, but I'll be alright As long as there's light As long as there's light from a neon moon Oh, if you lose your one and only There's always room here for the lonely Watch your broken dreams Dancing out of the beams of a neon moon Watch your broken dreams Dancing out of the beams of a neon moon Oh, watch your broken dreams Dancing out of the beams Of a neon moon ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!